Estamos presentando el día de hoy una aplicación móvil llamada Vivirá, desarrollada por el Parque Tecnológico de Itaipú. Esta aplicación móvil tiene como principal objetivo impulsar la reforestación en nuestro país. Sabemos que uno de los principales males que estamos sufriendo es la tala indiscriminada de árboles, entonces la idea con esta aplicación es crear una red de protección de árboles. Funciona como una red social, como si fuera un Facebook, pero orientado a los árboles. Es muy sencillo de utilizar. La gente puede descargar la aplicación, ya está disponible en el Play Store. La gente puede descargar, compartir ya sus publicaciones. Uno planta un árbol, puede tomarle una foto, georreferenciar el arbolito y compartir eso con sus contactos, con sus amigos. Estamos viendo la posibilidad de crear alianzas con algunos viveros para poder impulsar y hacerle llegar a más personas esta aplicación. Estamos llegando a las 500 descargas. Cabe mencionar que la aplicación se lanzó aproximadamente hace 15 a 22 días. Mucha gente se está interesando en esta iniciativa de ir sumándose a esta causa, que es la idea de reforestar nuevamente nuestro país. Crear un Paraguay más verde.